Damos paso a nuestro segmento rumbo a la asamblea para dialogar con la abogada Victoria de Sintonio, candidata a la asamblea por Centro Democrático, con quien se va a dialogar sobre sus propuestas legislativas. Adelante Alberto con la entrevista. Muy buenos días a la abogada Victoria de Sintonio, Alberto Franco la saluda. Buen día Alberto, ¿cómo está? Buen día a todos y a todas quienes nos escuchan en este momento. Abogada, como propuesta ideológica, ¿ustedes se identifican con el socialismo del siglo XXI? Mi propuesta es frente a un proyecto de la Revolución Ciudadana. Es impresionante todo lo que ha pasado. El Ecuador en la elección pasada votó por la continuidad del proyecto de la Revolución Ciudadana. Sin embargo, fuimos traicionados y en este momento tenemos un Ecuador despedazado, no solamente en el sistema de salud, sino en el tema de educación y sin ninguna garantía de darle empleo a la gente. Ese es el proyecto. Un proyecto que le devuelva la dignidad al país. Una ideología que le devuelva al ser humano, a ese ciudadano o ciudadana de a pie, que puede tener dignidad y que la esperanza hacia el futuro va a existir. Entonces, ¿su respuesta es positiva? Así es. Así es. El proyecto de la Revolución Ciudadana con el rostro. Dentro de los... Sí. Perdón. Dentro de sus planteamientos está retomar el Código Orgánico de la Salud. Especialmente, ¿en qué partes? Creo que aquí más bien es importante hablar de algunas cosas. Ya que planteas el tema de salud, hay dos cosas que yo... Tenemos problemas con la señal. En este momento. Tenemos solamente cuatro. Tenemos cuatro mil. Hola. Aló. Parece que tenemos algún problema con la señal. Que nos confirme producción. Hola. Que nos confirme... Sí. Confirme. ¿Me escucha bien, abogada? Yo sí lo escucho bien. Ya. Perdón. Disculpe. Parece que tuvimos algún problema técnico. Adelante. Lo que yo planteaba en ese momento es que para mí, en el tema de salud, es importantísimo cuadrar algunas cosas. Decirle primero a la gente que es terrible lo que está pasando en este momento en el sistema de salud con un ministro que tiene que rendir cuentas hacia el Estado porque solamente trajeron cuatro mil vacunas, cuatro mil dosis para cuatro mil personas y en ese momento lo que se ha hecho es una entrega indiscriminada a gente que no está dentro de la primera fila, aquellos que llamaron eros de bata blanca y que en ese momento se está, inclusive ustedes como medios de comunicación, denunciando. Esto no puede pasar. El sistema de salud tiene que ser público y tiene que ser para la gente, no para unos cuantos que se puedan ahí apalancar para poder recibir en ese momento el tema de la vacuna. Así ha pasado con algunas otras cosas. El Ministerio de Salud nos ha dicho que ya estemos en una segunda ola, pero vamos a preguntar cuántos médicos están en ese momento. ¿Cuántos médicos fueron despedidos a aquellos que fueron llamados héroes de bata blanca? Y ahí no terminan mis denuncias. Creo que es importante que la ciudadanía sepa en este proceso democrático, en este proceso para las elecciones, no se está garantizando que la ciudadanía pueda acceder a una democracia real, a una democracia participativa. Hace pocos días, una semana y media, se planteaba que hay seis millones de papeletas que fueron mal impresas. ¿Qué pasó con esas papeletas? El Consejo Nacional Electoral hasta hoy se ha pronunciado de cómo se van a destruir, de cómo se van a ser destruidas con un notario público y con los representantes de las organizaciones políticas. Correa. Abogada. El Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, como es con Moreno, nadie dice nada y todo el mundo se queda callado. Y a Abogada, yendo al plan presentado por ustedes, ustedes plantean sectorizar el incremento del IVA. Eso significa poner un IVA diferenciado, subirlo en algunos casos, bajarlos en otros. ¿Cuáles serían esos casos de subidas y cuáles serían los casos de bajadas? Y, Nicaba, aquí nosotros hemos planteado un proyecto de dignidad que genere, que a los que más necesitan, a quien en este momento en la pandemia ha puesto el hombro, como han sido los trabajadores y trabajadoras de este país, a quienes han despedido con la ley humanitaria, se les tiene que entregar un mayor incentivo para poder trabajar. Una de las cosas importantes que la gente debe saber es que este proyecto político va a trabajar para la ciudadanía. Una propuesta, una de mis propuestas para el legislativo, es nuevamente revisar qué pasa con la ley para erradicar la violencia en el tema de mujeres. En ese momento, el país o este gobierno ha reducido en el 85% del presupuesto. Sin embargo, 3 de cada 10 mujeres en esta pandemia hemos sufrido violencia, violencia psicológica, violencia física, y han terminado en femicidios. Eso no puede volver a pasar. El tema de fiscalizar esta ley es una de las propuestas iniciales de la campaña para, o la propuesta para esta campaña de legislación adicionalmente a eso. Lo planteo y lo empato con el tema del IVA. Una de las cosas que se quedó en la agenda legislativa es el Código de Trabajo. Lo primero que vamos a hacer es derogar la ley humanitaria. Solamente vamos a salvar que tienen que darle nombramiento a quienes fueron héroes de bata blanca y que se quedaron en primera línea en la pandemia. Pero el resto hay que derogarlo inmediatamente porque esta ley ha permitido que se despidan de forma masiva. Por favor, le ruego no responda la pregunta porque el público quiere saber. Lo estoy planteando. Este es un tema que se tiene que dar solamente y de forma diferenciada, como usted lo ha planteado, para quienes han arrimado el hombro en esta pandemia. Quienes han arrimado el hombro para sostener la poca economía destruida que tenemos. Las reformas constitucionales que se van a plantear, ¿en qué temas serían apoyadas por ustedes? ¿Qué reformas específicamente? Reforma constitucional sobre la estructura del Estado, eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, reformulación de la existencia del poder electoral como poder cuando realmente es una función, no es una función, sino una dependencia, y así una serie de situaciones que se han venido planteando. ¿Ustedes piensan estar de acuerdo con algo o no están de acuerdo con nada? El tema del Consejo de Participación Ciudadana es la función de transparencia del Estado. Eso está probado en la Constitución de Montecristo. Aquí yo quiero ser muy enfática. La destrucción de la institucionalidad del Estado estuvo a cargo del trujillato, que fue impuesto por este gobierno. No es en vano que tenemos una fiscal 10 sobre 20, un contralor que persigue a todo el mundo, un Consejo Nacional Electoral que está politizado y responde a partidos políticos y vemos cómo en este momento no puede generar respuestas reales para el tema de él. ¿Qué va a pasar aquí? Tenemos un Consejo de Participación Ciudadana que tiene una función específica, que es designar a las autoridades de control. Esto tiene que quedarse en el control y en la participación ciudadana, en el poder del pueblo. No puede pasar a la Asamblea, simplemente porque la Asamblea Nacional responde a partidos políticos. Yo fui consejera de Participación Ciudadana y mantengo mi posición, a pesar de que en este momento soy candidata para la Asamblea Nacional, la función de elegir a las entidades de control debe permanecer sobre lo que dice la Carta Magna, en el pueblo ecuatoriano. Es el poder del pueblo ecuatoriano quien va a designar a eso y no los partidos políticos. Eso tiene que quedar bastante claro. Este gobierno destruyó la institucionalidad del Estado y el proyecto de la Revolución Ciudadana tiene que construir que esta institucionalidad se recupere, pero sobre todo que se mantenga desde los mandantes, desde el poder del pueblo ciudadano. Y ese es uno de los compromisos. Gracias, abogada, que tenga un muy buen día. Gracias por haber estado con nosotros a esta hora en la mañana. Gracias, abogada, que tenga un buen día.